Gracias entonces a la información policial. Ahora con Estudio de Arquitectura de Gisela Hidalgo, nos vamos al contacto con nuestro móvil, también desde las calles de la ciudad, porque en la mañana de hoy hubo actividad aquí, y ya lo anticipó en todos arriba, pero bueno, vamos a completar la información y hay testimonio de lo que fue un nuevo sorteo del plan de vivienda Habitar, por eso ya nos vamos al contacto con Diego Domínguez desde las calles de la ciudad. Hola Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal Hernán, Omar? Buen mediodía para ustedes. Sí, aquí estamos nosotros todavía enfrente del municipio local. Bueno, en la salida anterior, en el programa Todos Arriba, dijimos que se realizó el sorteo de viviendas Habitar. En este caso, después de mucho tiempo, se pudo realizar un sorteo de los cuatro planes que tiene el municipio, y bueno, obviamente con titulares y suplentes que han salido beneficiarios. Bueno, ya hemos repasado los ganadores, pero si les parece, compartimos la nota que realizábamos con Walter Oliveira, el secretario de Obras, Medio Ambiente y Servicios Públicos, quien, bueno, repasaba quienes habían sido los beneficiarios, y también le preguntábamos sobre la actualidad del plan Habitar. Muy bien, lo repasamos entonces. Nos quedamos con esa nota. Gracias, Diego. Hasta luego. Walter, buen día. Acaba de finalizar el sorteo de los cuatro programas de vivienda Habitar. Hace tiempo que no se sorteaban todos juntos, ¿no? Hola, Diego. Sí, hoy justo la casualidad que, bueno, sorteamos todos los Habitares, digamos, que tenemos en marcha, el 1, 2, 3 y 4. Así que, bueno, te puedo pasar la lista de ganadores. Y, bueno, vamos a ir leyéndolos. Me voy a poner los lentes por las dudas, porque... Bueno, Gaido, Javier, Alejandro, Habitar 1, suplente, Martínez, Verónica. Ese es en el Habitar 1. Habitar 2, Habitar 2, Poceto, Patricia del Carmen, el titular, y la suplente, Uyermone, Verónica. En el Habitar 3, tenemos Frecia, Adalberto Andrés, titular, y suplente, Flores, Juan Eduardo. Vamos al Habitar 4. Acá tenemos titular, Baira, Gerardo, y suplente, López, Jessica, Paola. ¿Entraron muchos al sorteo? Sí, son varios acá, así que son todos los planes que tenemos del programa. El requisito era estar al día, digamos. Estar al día, como siempre reitero, a todos los adherentes que se encuentran al día con las cuotas, así pueden participar de los sorteos. Así que se han adherido mucho al Habitar 4, se han puesto al día con las cuotas, y hoy, bueno, han estado todos participando en el sorteo. Así que felicitar a los ganadores, y, bueno, y a seguir trabajando con el programa este de Habitar, ¿no? ¿Cómo viene la construcción y la entrega de viviendas? Bueno, en la construcción estamos hoy con 9 viviendas en construcción, o sea, 4 a entrega en pocos tiempos, y, bueno, y vamos a arrancar con 3 más. Así que, y se van a ir sumando, pero, bueno, a por ahí se nos dificulta en el tema de que también falta mano de obra, y por ahí, bueno, está muy demandada la albañilería, y, bueno, por ahí nos han surgido algunos atrasos. Pero, bueno, la idea es ir tratando de poner al programa a lo mejor que se pueda, digamos, para que podamos entregar las viviendas en tiempos y en forma, ¿no? Bien, eso es el tema de mano de obra, ¿cómo está el tema de materiales? ¿Cuentan con suficientes materiales para la construcción? No, no, sí, sí, los materiales están. Obvio que están las dificultades, como en todos los rubros, digamos, a veces la falta de materiales, o la falta de los tiempos, pero en realidad estamos, se está trabajando bien, tenemos muchas obras en marcha dentro de la ciudad, y, bueno, también hay que tener una logística bastante importante, pero los corralones también no dan abasto, a veces las entrega, pero dentro de todo estamos funcionando, así que vamos bien, como quien dice. Bien, hubo que hacer algún ajuste en el valor de las cuotas, obviamente la inflación y, como hablamos, de los materiales, todo aumenta, hubo que hacer algún ajuste en cuotas. Sí, sí, las cuotas se van actualizando, así que estamos dentro de todo en precio acorde, la de dos dormitorios de 18.000 pesos y la de un dormitorio de 13.300, se van dando aumentos, pero dentro de todo son aumentos que, o sea, digamos, no escapamos de los problemas, digamos, inflacionarios, o los materiales aumentan, los materiales sobre todo de la construcción y, bueno, nosotros tenemos que ir actualizando para, bueno, poder seguir con la construcción de las viviendas, ¿no? Walter, si alguien está viendo y quiere licitar su casa, ¿se puede? O si alguien quiere entrar como nuevo adherente, ¿habrá un quinto plan o se adhiere a uno de los cuatro que ya están? Bueno, ahora últimamente se estuvieron adhiriendo al último plan, al cuarto, y, bueno, licitaciones por ahora no hemos hecho, así que, pero bueno, vamos a ver, seguramente después se abra un quinto plan, eso vamos a ir analizando, pero bueno, también, bueno, estamos ya en un proceso de un cambio de gestión, será para la próxima gestión ajustar, digamos, lo que haya que ajustar dentro del programa. Pero el programa está en marcha, funciona, hay que hacer ajustes como todo programa y seguramente hay que mejorarlo, pero bueno, es un programa que, digamos, está funcionando y bueno, son unas viviendas que la gente, o sea, está muy conforme con la vivienda, es una vivienda, entre todo, linda y bueno, la idea es poder seguir con el plan, tratar de mejorar lo obvio en lo que haga falta y también como todo plan, o sea, cada uno quiere tener su casa y bueno, y buscarle la forma para que el plan cada vez se acelere más y que cada uno, bueno, pueda llegar a tener su vivienda en un plazo, digamos, más corto, ¿no? Gracias, Walter. No, gracias a vos y bueno, gracias por siempre estar presente acá en el sorteo. Muy bien, ahí está entonces el sorteo de todos los programas Habitar, 1, 2, 3 y 4, con los titulares y suplentes, con, bueno, un buen ritmo en cuanto a la construcción de este tipo de viviendas, ya a lo largo de toda la gestión y bueno, por supuesto, también la posibilidad.